Pues mire, es un problema de cada año, de cada año que tenemos en, sobre todo en el municipio del Mezquital, es una zona complicada y mucha extensión, y por la situación geográfica a veces se complica para combatir esta situación. En lo que va del año hemos tenido más de 50 incendios, tan solo Mezquital, pero falta la zona de las quebradas que también, pero es menor. Y sí ha habido apoyo, por parte de la CONAFOR hay brigadas que se han estado atendiendo, nosotros hemos solicitado personalmente a la CONAFOR y sí hemos tenido el apoyo. Estamos conscientes de que hace falta recursos, más recursos, para que se puedan atender o ampliar más la cobertura de brigadeos en las diferentes zonas, no nomás de Mezquital, sino en todas las zonas sierras de las quebradas de nuestro estado. Entonces nosotros le pedimos a la CONAFOR que sí se ampliara la apertura de más brigadas, pero también que nosotros respaldaríamos a lo mejor con un punto de acuerdo para pedir más recursos extraordinarios y fortalecer esa parte.